Que nos juzgan por nacer y nuestro castigo es la violencia que es la vez. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que es la vez. No hay suicidio, impunidad para el asesino, es la desaparición, es la violación y la culpa no era mía ni donde estaba ni como bestia. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú.